La vida podría ser una simulación o un videojuego creado por una sociedad del futuro, según Elon Musk, el hombre más rico del mundo, existe solo una posibilidad entre miles de millones de que nuestra vida sea real. Musk argumenta que hace muchos años los videojuegos solo eran rectángulos y puntos, y ahora vamos hacia la realidad aumentada, y que próximamente los juegos serán indistinguibles de nuestra propia realidad. Pero ¿cómo podríamos darnos cuenta si en verdad estamos en una especie de videojuego? Hay mucha gente que piensa que descubrirlo es casi imposible, pero la clave estaría en nuestro propio cerebro, ya que el cerebro sería en realidad un aparato el cual recibiría las órdenes para incluso autoengañarnos, hacernos creer que tenemos libre albedrío, que tenemos sentimientos y que podemos hacer lo que queremos, que somos seres que tenemos el control de nuestros cuerpos y pensamientos, pero en realidad estas órdenes serían enviadas desde el computador que nos ordena actuar así. Nuestros cerebros en realidad habrían sido creados en 3D para recibir las órdenes, y todo esto posiblemente se trata de una civilización que experimenta con nosotros para saber cómo actuar en la vida real y no tener consecuencias negativas en la vida. Pero déjame en los comentarios, ¿crees que vivimos en un videojuego? Yo te voy a ser sincero, hay algo raro aquí, ya que tenemos que admitir que es verdad que nuestro cerebro es el que toma las decisiones por nosotros, desde cómo nos sentimos hasta cómo actuamos, y eso está comprobado por la ciencia, así que efectivamente el cerebro es el que nos da las órdenes y no al revés, por lo que sí, esto puede ser verdad.